¿Aquí llegamos? ¿Los están listos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Eh? ¿Aquí llegaron mis sixes? ¿Sí? ¿A la puerta? ¡No debieron venir! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Los demás están! ¿Por qué no te vieron de fuego? ¡Oré, que estás con todos! ¡Suscríbete! ¡Qué tal de los mínimos que me dicen! ¡Debería irme! ¡A derrotarme a los titanis! ¡No podrán conmigo! ¡Mapi, me extrañaste! ¡La rata que me encanta! ¡Que empiece en un esquí video!